Hola niñas, bienvenidas a un nuevo video. En este video vamos a hacer un diseño con este glitter de arrastre rosa holográfico y con un estampado en flores blanco. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a usar nuestro brillo acrílico y vamos a aplicar el efecto, puede ser con pincel, a mi me gusta este, que viene así cortado como una patita de cabra o lo pueden hacer con el dedo, no hay ningún problema. Entonces lo primero que voy a hacer es, ya mis uñas están desengrasadas, están listas, limpias, perfectas para poner el esmalte. Voy a poner el esmalte uña por uña para evitar que se me sequen por completo para poder adherir el esmalte. O bueno, de pronto se lo puedo aplicar de a dos uñas. Entonces, el almeñique va a ser en desvanecido, va a ser como un tipo degradado. Y esta que estoy maquillando en este momento, quiero que sea completa, porque ahí voy a aplicar el estampado blanco. Quiero un estampado blanco de unas flores. Miren qué belleza está el glitter, se les muestro. Aquí no se nota, pero es holográfico. De pronto aplicado ya sí se puede notar. Entonces voy a esperar que se seque un poquito mi esmalte y apenas esté medio seco. Voy a aplicar el efecto. Pongo un poquito y lo pongo en mi uña y le voy dando toquecitos para que me quede desvanecido. Este tono es muy claro. Entonces yo que suelo hacer, darle dos pasadas del efecto para que me quede más rosadito. Pues como un tono más subidito. Entonces voy a limpiar bien los excesos y le voy a dar una segunda pasada. Para que se note más, porque como ya les dije es muy claro. Y no me gusta como tan clarito. A mí me gusta que se note más en mis uñas. Pero queda hermoso porque es holográfico. A mí me encanta todo, todo lo que sea holográfico. Esa es de Glier que yo tengo disponible en mi tienda. Es que ahí se puede percatar un poquito lo holográfico que queda. Entonces ya saben, espero que esté medio seco. Pongo un poquito. Miren que ahí ya subió más el tono. Que eso es lo que tengo que bregar. Aquí se note un poquitico más. Ahí quedó súper bien el color. Entonces ya saben, lo aplico. ¿Cómo lo voy a aplicar? Lo pongo primero y ya lo arrastro. De ahí viene el nombre. Lo voy arrastrando para que me quede todo como en el mismo lugar. Todo aplastadito. Y me pueda dar el efecto holográfico. ¿Qué puedo hacer luego? Le paso un momentico el dedito. Haciendo dígito presión. Para que me quede como más en su punto. Y miren, les voy a mostrar de cerca cómo queda. Miren que queda holográfico hermoso. Yo creo que esta uña también me la voy a hacer completa. Y esa medias. Pues está en desvanecido, así en degradado. Y esa también en degradado. Sí, esta va a ser completa. Pero no va a llevar estampado. Solamente esta va a llevar estampado. Esta no. Esta solamente es el glitter. Pero quiero que se vea así. Y en esta, el degradado. Aplico muy, muy bien. Mi brillo. Creo que voy a aplicar también aquí. Si ustedes están empezando, hagan uña por uña. Para que cuando estén haciendo una no se les seque por completo la otra. Y ya el glitter no se les va a derir jamás. Entonces, tienen que hacer como todo muy rápido. Para que las otras uñas no se les sequen. Ahí está, ya está. Entonces, lo pongo y lo arrastro. Ah, estaba completa. No, yo tan distraída. Pero no hay problema. Y ya ahorita le vamos a dar la segunda capa. Para que quede mucho, mucho mejor. Esta si va desvanecido. Uno le dice desvanecido, degradado, francés. Y esta también va en degradado. Pero a estas, a estas les falta la segunda capita. Como hicimos con las otras dos uñas primeritas. Entonces les voy a aplicar otra capita de brillo acrílico. Bien aplicadito. Por toda parte. Acá me salí un tricito. Listo. En esta también va a ser. A mí me gusta aplicar el brillo. Así vaya a ser un desvanecido. Pues un degradado, un desvanecido. Me gusta aplicarlo desde el principio. Para que no crear como... Montañas de esmalte. Porque entonces va a quedar en una parte con esmalte y en otra no. Y al tacto se va a notar como en la unión. Como la línea que vamos a realizar se va a notar. Entonces yo por eso lo hago completo. Para que no se me note. Ya está. Entonces esta va toda completa. Estos pinceles firmen mucho. O sea, son supremamente prácticos. Porque el glitter o este microglitter de arrastre es muy delgadito. Muy volátil. Entonces suele pegarse absolutamente a todo lo que ustedes toquen. Entonces se pega mucho de los dedos. Entonces uno se toca la cara. Y queda absolutamente todo con glitter. Entonces en ese sentido molesta un poquito. Entonces por eso es mejor como usar el pincel. Pueden usar este. Hay otro que viene más sencillo. El que ustedes tengan. Hay uno que es como de sombrita de los ojos. Ese también le sirve. No tiene ningún problema. Como el difuminado de la sombrita de los ojos. Ese también le sirve. No tiene que ser como uno en específico. O este no. Pueden usar el que tengan. Listo. Aquí ya apliqué todo mi glitter. Entonces lo voy a cerrar. Voy a limpiar mi área. Con un bledo. Para no pegarme todas las uñas. Y voy a limpiar mis uñas. Para que no me queden como. Para que no quede ese glitter ahí suelto. Hacer eso. Y listo. Ante cámara no se ve mucho lo gráfico. Pero personalmente se ve espectacular. Entonces lo que ya vamos a hacer. Es que vamos a estampar. Yo elegí esta plaquita. De GPS stamping. Es la número 70. Y voy a estampar con este de Yelit. Marca colombiana. Voy a hacer esta florecita. Que tiene como un relojito. Y una rosa. Me pareció súper linda. Entonces ustedes ya saben. Para estampar. Organizo todo. Tener todo a la mano. El raspador. El estampador. El esmalte. Voy a tener todo, todo, todo a la mano. Cojo mi esmalte. Aplico. En el diseño que yo quiero realizar. Raspo. Yo lo ubico ante cámara. Raspo. Y recojo. Miren. Ahí quedó mi diseño. Limpio lo que me queda. Miren. Se lo muestro bien ante cámaras. Miren qué belleza. Y ya lo voy a ubicar en mi uña. Me lo voy a poner en esta. Este estampador es muy chévere. Porque se puede ver. Yo puedo ver dónde ubico mi diseño. Cómo me va a quedar. Y hago un poquito de presión. Balanceo. Y retiro. Las partes que me quedan como levantaditas. Entonces con mi dedito. Las voy a terminar de pegar. De esta forma. Bien, bien. Y voy a esperar que seque un poquito. El stamping. Para aplicar brillo. Para que no se me corra. Entonces, ¿qué puedo hacer mientras espero para no quedarme esperando? Voy a aplicar brillo. En las otras uñas. Miren que se ve hermoso. Miren qué belleza. Y es holográfico. Se ve mucho mejor. Yo amo todo lo holográfico. Me parece que se ve espectacular en las uñas. Yo ya simplemente aplico mi brillo. Para proteger. Para dar más brillo. Para proteger el diseño. Sello bordes. Sello laterales. Listo. Continúo con la otra uña. Bien aplicado. Sello bordes. Sello laterales. Sello bordes. Sello bordes. Es muy importante para cuando queremos que nuestros diseños duren más de los ocho días. Porque va a proteger de que no se levanten, de que no se dañen en los bordes. Que es lo que más duele dañarse de por sí. Y listo. Sello bordes. Sello lateral. Sello lateral. Listo. Ya voy a aplicar en la uña donde estampé. Pero que voy a hacer. Voy a aplicar lo más. O sea, voy a coger una goterita grande de esmalte. Y voy a aplicarla por encimita. Así tratando de no tocar mucho el diseño. Para no dañarlo. Que no se me corra. Muy, muy superficial. Y sin embargo, se me corrió un poquito acá. Entonces trato de organizarlo. Un poquito con la misma brochita. Si ven, acá en la parte de arriba. Acá se me corrió un poquito. Pero no es algo como que esté mal o algo así. Esperen, yo miro si puedo cambiar de luz. Para que vean la diferencia. Que se note como lo holográfico. No. No, toca que se vea así de cerquita. Y como que se vea distorsionado. Para que se vea mejor lo holográfico. Y listo. Y listo. Espero que les haya gustado este diseñito del día de hoy. Ya saben que me escriben a mis redes sociales. Arroba.lizy.tamayo en Instagram. Cualquier duda. Miren que belleza de diseño. Nos vemos en un próximo video.